Hola, buenas noches, mi nombre es Sonia Lorenzo, soy autora de la página web www.lavillaromática.com Hoy ya tengo mejor la voz, pero bueno, como tenga la voz, voy a estar aquí mostrándoos muchísimo sobre aromaterapia, enseñándoos cada día aromaterapia energética, que es lo mío. Como sabéis, al suscribiros en lavillaromática.com, os mando los 7 rituales para obtener el bienestar. ¿Qué son? Ni más ni menos, pues es un recorrido energético, una exploración por vuestro interior, que la vais a hacer vosotros mismos, gracias al olfato y gracias a los aceites esenciales. Entonces, cada día, cada noche, vamos a hacer un ritual y un chakra determinado, una unidad energética determinada, de la que vamos a trabajar un aspecto de cada uno de ellos. Hoy vamos a trabajar el chakra del corazón, por eso veis corazoncitos por aquí, porque vamos a trabajar el chakra del corazón y después os voy a decir cómo. Además de la página web www.lavillaromática.com, soy autora del libro Guía de Aceites Esenciales, que si no lo tenéis, esto es de lectura obligatoria, si os gusta la aromaterapia, porque aquí vienen más de 50 monografías de aceites esenciales, hidrolatos y aceites vegetales y muchísimas energías, más de 150 sinergias para que utilicéis estos aceites. Yo misma, hoy por la mañana, os prometo que no hablaba, no hablaba, pero nada, no decía ni nada, no era capaz de hablar. Y hoy a mediodía he tenido una entrevista de radio y ahora estoy, bueno, pues por lo menos tengo voz y todo a base de aceites esenciales. Después prometo compartir la sinergia, la fórmula que utilicé para recuperar la voz. Vale, entonces, como os decía, hoy vamos a trabajar el chakra del corazón. ¿Qué estoy haciendo con estos rituales? Bueno, pues estos rituales, yo, mi objetivo, mi propósito, mi obsesión, como queráis llamarlo, como queráis llamarlo, es difundir el uso de la aromaterapia, porque a mí me ha ido muy bien, o sea, yo he trabajado con aceites esenciales primero en mí misma para equilibrarme a nivel energético y después con los demás. Por eso, mi obsesión, mi propósito, mi dedicación es difundir el uso de la aromaterapia y los aceites esenciales. Y lo que sí me he dado cuenta es que donde más, donde más se falla es en cómo utilizar los aceites. Por eso estoy aquí, por eso cada noche voy a estar aquí acompañándoos en este viaje aromático, una exploración interior aromática, porque realmente para aumentar nuestra energía vital, para aumentar nuestra vitalidad, hay que explorar el interior. Y el interior se explora muchísimo mejor sin cargas, sin pesos, se llega a sitios muchísimo más ricos, mucho más profundos. Por eso, mi obsesión, mi dedicación y mi pasión es decirte cómo utilizar estos aceites esenciales. Y hoy, como veis los corazoncitos por aquí, voy a hablar del chakra del corazón. El chakra del corazón lo hemos trabajado la semana pasada, trabajando la gratitud. Sabéis que desde ayer tenéis una tarea de escribir 10 motivos por los que estáis agradecidos. Lo habéis hecho, espero que sí, por favor, porque trabajar la fuerza de voluntad día a día es muy importante, porque a medida que vamos logrando pequeños logros, pues luego esos logros se convierten en mayores y va aumentando el poder personal y va aumentando la autoestima. Por eso, aunque os parezca poco, aunque os parezca una tontería, hacedlo, bien, hacedlo. Escribir todos los días antes de hacer el ritual o después. 10 motivos por los que estás agradecido o agradecida, pues por haberte despertado, por haber mantenido una conversación con un amigo, por haber escuchado algo que te ha gustado. Hay tantas cosas por las que estar agradecido, que bueno, que realmente 10 se quedan cortas, pero por favor, si son 15, son 15, pero por favor, haz 10. Esto va a ir aumentando tu fuerza de voluntad poco a poco. Bien, vale, entonces, esa tarea la tenemos, hoy mantenemos esa tarea, 10 motivos por los que estar agradecido. Y además de ello, hoy vamos a trabajar todavía más la gratitud. Vamos a trabajar con el aceite esencial de tomillo quimiotipo linalol y vamos a trabajar una gota del tomillo con una gota de aceite vegetal en la zona del pecho. Trabajamos como siempre en la zona del pecho y vamos a conectar con la respiración y vamos a llevar toda la atención a este área, al área, a la unidad energética del pecho. Y realmente, ¿en qué vamos a meditar hoy en el chakra del corazón? Simplemente te vas a hacer la siguiente pregunta y es que, ¿desde dónde te posicionas tú desde el chakra del corazón? ¿Desde qué? Desde el punto de vista de que todo en la vida es un milagro o de que nada es un milagro. ¿La vida es fantástica o la vida no es fantástica? Tienes que hacerte esta pregunta. Si vivimos cada día como si fuésemos niños, todo es una sorpresa, todo es un regalo al final, o no. Estamos ya hartos de todo, estamos ya hartos de ver a la misma gente, estamos ya hartos de tomar el mismo café por la mañana. Estamos ya hartos de qué, estamos hartos. Entonces, una buena meditación y a través del tomillo linalol, dentro de los tomillos, es de los que más alta vibración tiene. Porque el tomillo, para que dé esta molécula principalmente, que es el linalol, se tiene que dar a más de mil metros de altitud. Y los aceites esenciales que se dan en plantas o en, en este caso, las unidades floridas, de más de mil metros de altitud, tienen una vibración mucho más alta. Por eso el tomillo es muy importante para trabajar el chakra del corazón. Si no tenéis el tomillo linalol, podéis trabajar con la rosa, podéis trabajar con la acuncia, podéis trabajar con el geranio rosa también, podéis trabajar con cualquier quimiotipo de eucalipto, radiata, glóbulus, el que sea. Entonces, vais a trabajar igual, dos gotas con aceite vegetal en la zona de pecho. El mantra del chakra del corazón es YAM, Y-A-M, YAM. Y podéis, mientras cerráis los ojos, vais a llevar la atención al chakra del corazón, vais a llevar la atención al olor del tomillo. Si la mente se dispersa, si los pensamientos se van, si te enganchas a algún pensamiento, piensa en el mantra YAM, si te ayuda. O si no, incluso puedes poner el sonido, buscas en YouTube, Mantra Corazón, Mantra YAM, y puedes poner el sonido también, a la vez que estás haciendo este ritual. Importante hacer el ritual, importante hacer las diez motivos por los que estáis agradecidos. Y agradecida estoy yo con respecto a vosotros. Gracias por estar ahí, gracias por compartir, gracias por poner comentarios, gracias por explorar vuestro interior, porque la verdad es que me están llegando testimonios tan bonitos, tan bonitos de vosotros que estáis haciendo los rituales, que los estáis haciendo en familia, que, bueno, hay testimonios tan bonitos que de verdad que, bueno, que, claro, que merece la pena, aunque esté afónica, estar aquí. Voy a estar aquí, aunque usted haya que hablar con lenguaje de signos, ¿bien? Porque de verdad que es un trabajo precioso el que estáis haciendo, ¿bien? Y merece la pena. No lo dejéis ni un solo día. La mente, a medida que vayamos avanzando, os va a intentar engañar un poquito más y decir que, bueno, que hoy no pongas el vídeo, ¿vale? Yo por eso voy a estar aquí siempre. Me diga lo que me diga mi mente, me diga lo que me diga mi garganta, me da igual, yo voy a estar aquí, ¿vale? Entonces, importante que hagáis el ritual, importante que compartáis que... Bueno, hoy hemos llegado a 5.000 exploradores en la Villa Aromática que, como decía hoy, hoy, que luego os la compartiré cuando me pase la grabación, he tenido una intervención en una radio argentina. De hecho, he visto conectada a Lili hace un momentito. Hola, Lili, encantada de hablar contigo otra vez. Ya veis que mi garganta está más o menos, está mejor que a mediodía, yo creo. Luego compartiré la intervención que he hecho. Y, bueno, decía esto, decía que realmente una sinergia de aceites esenciales es la suma de varios aceites que dan, la mezcla de ellos, dan una acción muchísimo más potente que la suma de las partes. Pues la Villa Aromática, desde que somos más de 5.000, somos una sinergia energética que vamos, la energía la estamos subiendo, poco a poco la vibración la estamos subiendo. Por eso, compartid, por eso comentad, por eso vamos a hacer que de 5.000 lleguemos a 10.000 en breve para que esta sinergia sea mucho más potente. Y si sabes de alguien que le puede interesar esta información, compártelo, compártelo directamente. Si aún no tienes el PDF, por favor, déjame tu dirección en comentarios y te lo enviaré o a través del correo blasmen.arrobalavillaromática.com y os enviaré el PDF. Si tenéis dudas, también en comentarios me mandáis las dudas o a través del correo. Haced los rituales, explorad el interior y no os canséis de explorar, no os canséis de hacer los trabajos diarios. Y hasta mañana, a las 9 aquí, me voy, que mi madre me acaba de decir que no hable mucho. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!